Solo quiero que tu sol no me deje de besar Solo quiero que tu boca no me deje de besar Solo quiero que un estilo no me deje de besar ¿Qué opinas Patito? ¿Cómo se sienten? ¿Inspiraciones? Un poquito atrofiado todavía ¿Estáis rolando? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Giovanni? ¿Todo bien? ¿Rodrigo? ¿Fresco? ¿Todo bien? Rosala, un saludo ¿Mauricio? ¿Cómo se siente? ¿Todo bien? Un saludo a toda la gente Y saludos para allá Hasta luego Dale, sí ¿Ya? ¿Qué? 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 Es tan complicado un poquito ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Se ve? ¿Se ve? ¡Fé! Música 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 ¡Adiós!